qué tal señores para mi canal señores de que te invito a que te suscribas aquí debajo el botoncito rojo y si quieres participar por lo que es algo y el pelo menos solamente suscríbete aquí debajo dale click a la campanita dale click al botoncito rojo así que vamos con el vídeo empecemos con el vídeo y vamos allá bueno señores en esta ocasión te van a traer la información que te va a encantar que te va a gustar y que yo sé que te va a gustar eso sí entonces yo te deseo vamos a hablar de lo que son las incubadoras señal incubadora incógnito la nueva incubadora que está a punto de llegar solamente le quedamos gente miren esta ocasión como pueden ver aquí no sé aquí debajo le voy a dejar un código la descripción para que vayan a cambiar no sé si ya algunos lo han cajado sobre dolor de trópico entonces mira lo que nos da aquí en esta ocasión aquí nos dan lo que son miren la 2 los diamante azul aquí tengo 3 la cual se podrá cambiar por esto que también de aquí ahora mismo en pantalla parece vamos a entrar al evento ok no es aquí no aquí tampoco o cristales de playa aquí mira aquí solamente yo tengo 3 porque me dieron 23 ahora mismo entonces este código son para ganar lo que son la o sea lo o sea los toques en azul que yo ahora mismo acabé de cambiar entonces como ven aquí vamos a revisar lo que es la incubadora nueva que está a punto de llegar solamente también lo que es un vídeo o sea el vídeo de cuando de cómo va a ser la nueva incubadora entonces miren vamos a la incubadora aquí miren cuánto le queda miren cuánto le queda le queda aproximadamente una hora con 42 minutos o sea una hora con 40 minutos solamente le quedan una hora por así decirlo ya es lo que son 5 días o sea que ya en 5 días se puede ir entonces yo siempre he pensado que puede pasar como pasa con toda la incubadora que siempre ya última hora le bajan diamantes pero esto es muy difícil porque es una incubadora de alta calidad de alta de mayor rango o sea lo digo por las acá 47 como en la roja la roja se está usando mucho ahora mismo la roja es la que más están sacando y que todo el mundo quiere pero lo de algo no ha salido aquí en esta región toda si este vídeo llega primeramente a 100 like de una vez si me gusta cuando llegue a lo que en esta región que no ha llegado en esta región entonces cuando ya llegue a esta región haré un vídeo con usted o sea haré un vídeo regalándoselo a la persona que gane en el sorteo o sea vamos a estar soltando algo pero solamente tienen que apoyar mucho este vídeo así que si ustedes quieren que eso se haga realidad y que pase solamente suscribirte aquí debajo dar el botoncito rojo para que sea partícipe de algo pero algo todavía no empezado ahora que si tú quieres empezar desde ahora con gusto darle desde ahora y tendré pendiente para esos sorteos que vienen acercándose la cual puede estar viendo que ya estoy sorteando lo que es la nueva incubadora que se acerca como pueden también aquí en pantalla este incubador es la que va a salir a mí me gusta mucho el skin yo pienso y creo que la puedo tener de una vez porque como tengo el ticket desafío como el ticket como tengo el ticket de ruby como pueden ver aquí en ok si que desafío lo podemos ver aquí intercambio de que desafío ok pienso yo que ya esto luego que llegue la nueva incubadora todo esto lo van a cambiar y van a ponerlo o sea los pegaminos de la incubadora entonces tengo el intercambio ruby que también puede ser así o sea que tú tienes una piedra de rubí y tiene varias piedras evolutivas es obvio que te la pueden dar pero necesito más piedra evolutiva pero me acuerdo yo que una vez llegó que si tú jugamos una parte de modo clásico yo siempre lo he dicho te van a lo que era una piedra evolutiva yo no sé si mucho aprovecharon esa oportunidad entonces miren por qué decido hacerlo o sea el sorteo dejarlo para esta incubadora porque una está muy dura eso sí no hay que negarlo está muy dura y buenas aquí en está muy épica 2 hay gente nueva que han llegado ahora y hay que darle la oportunidad a ellos no estoy diciendo con eso que no quiero que tú ganes porque eso sí yo sé que tú vas a tener la oportunidad de ganar lo que es la suerte también para ganar yo sé que sí pero recuerden que hay que darle la oportunidad a los nuevos que se van incluyendo que están siendo parte de esta familia así que hay que darle la oportunidad para que también participen con esto no crear dicho que tú vas a dejar de participar solamente tú tú sigues participando que yo sé que te tengo pendiente pero hay que darle la oportunidad a los demás que van llegando nuevos porque no hay que ser tampoco como no nada solamente le quería dejar dicho esto sobre la nueva incubadora sobre la incubadora de unicornio que puede ser que le vaya a bajar o sea los diamantes porque 500 diamantes por un pergamino está bien difícil la verdad ahora mismo 500 diamantes lo que yo lo diré yo lo doy si fuera por regalarle a algo un ejemplo llegado que si recarga 300 diamantes con mucho gusto porque algo es un personaje que todo el mundo desea querer y que todo el mundo quiere también entonces mire lo podemos ver aquí recarga 500 diamantes por un pergamino pero me acuerdo también que si tú recargaba un pergamino por lo que creo que era la escala titán yo no sé corre a mí ustedes porque yo creo que la escala titán vino también en un diamante luego de cuando le quedaban dos o tres días eso creo yo pero corriamos de aquí en los comentarios para ver si es cierto porque esperar lo que es la nueva incubadora porque le van a dar más tiempo le vamos a dar más tiempo también a los que llegan participando se van a unir aquí pero con eso no te creas el dicho que hasta aquí va a terminar el sorteo porque si tú no ganas el sorteo puede ganar en el próximo sobre sorteando una cuenta de free fight o si no en el próximo sobre sorteando a los no te preocupes lo que más va a ver en este canal así que ya sabes si tú quieres ser para el parte de esta gran familia para que esté pendiente de su sorteo a estos grandes informaciones este grande vídeo también solamente suscríbete aquí debajo dale click a la campanita dale click al botoncito rojo y nos vemos en un próximo vídeo dios le bendiga a todos bendiciones a su familia bendiciones para mí también gracias de mí también nos vemos un próximo vídeo comenta apoya y bailes